Tú, que me robaste mi pensamiento, sin compasión te metiste adentro de mi corazón Tú, que me robaste mi pensamiento, sin compasión te metiste adentro de mi corazón Mira hoy, no tengo fuerzas pa' detenerlo, estoy tratando de convencerlo, que no se debe querer así Porque el amor es así, no se puede ni pensar, se nos pierda la razón, y hay un solo calor Es el color del amor, que ves tú en el corazón, y es así, lo que siento por ti Voy, voy a rogarte y a suplicarte, que no desprecies, que no matrates lo que te quiero Y es lo que, aunque quisiera decir que no, yo no soy dueña de mi razón, solo tú dices si sí o no Porque el amor es así, no se puede ni pensar, se nos pierda la razón, y hay un solo calor Es el color del amor, que ves tú en el corazón, y es así, lo que siento por ti Y es así, lo que siento por ti